El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Aderezas la mesa ante mí En presencia de mi angustiador Has ungido mi cabeza con aceite Mi copa rebosa de amor Ciertamente la misericordia Y el bien día a día seguirá Y hoy alza mi voz hasta el cielo Porque Jehová es mi pastor Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque Jehová mi Dios Estará conmigo Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque Jehová mi Dios Estará conmigo Porque Jehová mi Dios Estará conmigo Porque Jehová mi Dios Estará conmigo Porque Jehová mi Dios Porque Jehová mi Dios